La Cueva del Diablo Un lugar emblemático, histórico Si de alguna manera es histórico porque bueno dicen, cuentan algunas crónicas antiguas Que este tipo de túneles de cuevas como la Cueva del Diablo Sirvió hace 300, 400 años en la época de los piratas Para que algunos comerciantes guardaran en aquel entonces la sal Fíjense ustedes, la sal que en aquel entonces como era poco conocida Hasta se le conocía como el oro blanco porque la sal Sin la sal pues la comida no le sabe a uno pues Bueno pero el misterio también viene que hay dentro de la cueva Don Pepe Pues muchas historias, muchas historias han escrito, se han dicho Mahatma Sobre esta cueva precisamente por eso es el nombre del Diablo Donde hay misterios, aparece el Diablo o la Bruja o el Chamuco O Luzbel o como le quieran decir Hay testimoniales donde se ha aparecido gente pero Lo invito a entrar Don Pepe a ver que pasa Entramos aunque hay un olor muy característico aquí en estos días Porque bueno Vamos a bloquear la chapa Vamos a bloquearla Desbloquearla A desbloquear la chapa Y vamos a entrar a esta cueva Pues ya Mahatma milenaria Porque ya tiene pues ya varios cientos de años Por lo menos 300, 400 años Esta cueva del Diablo Ustedes pueden ver Pueden ver Que hay humedad Hay agua Hay agua, hay agua cayendo acá Una forma de un Diablo Es un Diablo como tipo pirata precisamente Una cruz Que las cruces son las De alguna manera Allá al fondo se puede ver la figura de un Diablo Mire Gracias Gracias Vamos a salirnos ya No voy a hacer que Que parezca el Diablo No Mejor vamos a salirnos ya Y aquí fue Realmente Se decía que aquí había túneles Que conectaban a otras casas Que conectaban a A otro lado del cerro Pero realmente topa Topa aquí lo que es la Cueva del Diablo Y topa con un dibujo Que es ahí El mismísimo Diablo Si esas cuevas Esas cuevas Esos túneles Pues servían precisamente Para guardar los valores Era para guardar este Pues mercancías de valor En los tiempos de hace Te digo 300, 400 años En los tiempos de los piratas Pues con esto queda desmitificado Lo que es la Cueva del Diablo De que tiene túneles Que llega a otro lado Que hay pasadizos Que se pierde la gente Realmente Tiene topes Mira alrededor De que será Don Pepe Que podríamos decir Unos 50 metros Aproximadamente Sí 40, 45, 50 metros Pero también Fíjate que Hay grandes historias Aquí en Mazatlán Que luego las seguiremos contando Porque aquí en este cerro En este cerro Fíjense Aquí arriba Dicen que antes había Un trenecito Un trenecito En este cerro Pero esa será Otra historia Esa es otra historia Que luego le vamos a contar Esta La Cueva del Diablo